No hay familia, amigos, solo vivir lo difícil de vivir, pero en este momento, no hay nada de esperanza. La cara de la persona para evitar daños colaterales, se acaba de traer hace muy poco, un nuevo anime de los creadores de One Piece, la broma de Death Note, trata sobre Mirai, quien a los 7 años, perdió a su familia en un extraño accidente, y por ende fue adaptado por su tía, quien vive con un borracho y su hija. Esta familia adaptiva fue perjudicial para Mirai, ya que lo trataban peor que a un jungla que no hace dragones ni objetivos en LOL, exacto como el peor ser vivo que jamás existía. Cuando Mirai al fin se graduó, él toma la decisión de suicidarse, ya que se sentía culpable por la muerte de su familia, y decide saltar desde un edificio, hasta que se estrella fuertemente y termina el anime. No voy a joder, he rescatado por su antes guardián, cual cuyo nombre es Lashui. Y decide darles esperanzas a Mirai. ¿Qué esperanzas? se preguntarán. Dos sencillas, libertad y amor. Y hace que Mirai elija una de las dos. Con tal de salvarlo y darle esperanza. El ya rendido, con tal de poder suicidarse, decide elegir ambas, pensando que no se podría y dejar que se suicida. Pero, para sorpresa de todos, Nace acepta darle ambas, son dos habilidades. La libertad, son las alas de ángel que le dan el poder de volar a gran velocidad. Y el amor, que es un cristal rojo, que sobresale de su mano y hace que cualquier persona a la que él le dispare, se enamore de él y haga todo lo que él quiera. Pero, pero, Nace no es cualquier ángel. Es el ángel de rango especial, así que el cristal tiene un extra, lo cual no mencionaré para no espoliar. Así que mírense el anime, Vagos. Y si lo vieron, sabrán que es un buen guiño y crítica a Death Note. Bueno, el capítulo termina con un gran descubrimiento sobre algo fuerte para el prota, lo cual le abrirá los ojos sobre su familia actual, la cual lo torturó desde pequeño. Bien, se preguntarán si recomiendo este anime. Pues por todo lo que vi en este capítulo y pensando todo lo que se viene, yo diría que es muy recomendable, la verdad. Así que si buscan un anime de poderes sobrenaturales y peleas geniales, Platinum End es lo que buscan. Así que no pierdas tiempo y go, go. Bueno gente, esto fue todo. Suscríbanse, denle like. Para más, soy Yancey y hasta la próxima. Chau, chau. Ah, y un saludo al Ian Picardo. Chau, chau.